Altavoz, aquí estamos en el programa de los jóvenes, en el programa de los pibes y como claramente hoy es un programa especial, un programa muy particular en el día de la memoria, verdad y justicia. Y les estábamos contando que estábamos repasando, viendo por lo menos dos historias, dos historias de estos micro relatos que sacó la Secretaría de Derechos Humanos. Y ya de lleno me quiero meter directamente en el próximo micro relato, en la próxima historia del día de hoy. Nos acompaña Ana González Villar. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Un placer tenerte. Gracias, gracias de verdad. Nos metemos de lleno en tu micro relato y empezamos a hablar como con Patricia. Dale, dale. La historia de Ana. Toda mi vida fui pasando por diferentes estados. Al principio la extrañaba, después tenía miedo de que estuviera loca, de que se hubiera olvidado de mí o de que me hubiera abandonado. Hasta que al final tuve que decidir yo que había muerto. Todavía no sé dónde están sus restos. En el juicio pude leer un fragmento de la única carta que mi mamá llegó a enviarme cuando yo ya estaba con mis abuelos. Ahí dice que me extrañaba mucho y que estaba haciendo todo lo posible para estar conmigo. Ana dijo que le parecía poquito lo que estaba con tanto. Y ahí fue que el juez nos preguntó a las querellas si queríamos pedir la palabra. Entonces, levanté la mano y le pregunté si de chiquita tenía algún apodo. No, le dije. Bueno, hice un silencio. Bueno, sí, me decían Anita. Anita, le dije. Y pregunté, Anita, ¿iba acompañado de algo más? Le dije que no y, no sé, ahí me dio risa y le digo, bueno, sí, no sé si tiene que ver contarlo, pero me decían Anita a papas fritas porque me gustaban mucho las papas fritas. Anita, papas fritas. En ese momento me llevé las manos a la cara. Traté de contenerme, pero no pude. Me puse a llorar y salí de la sala. Yo la había cuidado. Yo había cuidado de Anita, de Anita a papas fritas, cuando su mamá estaba escondida. Lo que no sabía era que Ana, la que estaba sentada declarando, ahora, tantos años después, era a quien había llevado a pasear y a la que le agarré fuerte su mano tantas veces. Terrible, Ana. Terrible. Tantos años después que la abogada creyente se encuentre con vos. Sí. Impresionante. Contame ese momento, cómo fue y después vamos a desarrollar un poco más cómo fue tu historia. Bueno, yo había ido a Mar del Plata, yo vivía en el sur en ese momento. Había ido a Mar del Plata y no había mucha gente en el recinto. Estaba con mis hijos, mi prima, que hizo la crónica, Lucía, hizo la crónica de esto y de ahí sacaron esta historia. Porque a mí me dijeron, mirá al juez. Y yo estaba concentrada en decir la cantidad de cosas que uno tiene guardado después de tantos años. Y que no solo guardás cosas tuyas, guardás, por ejemplo, la de mi abuela que nunca pudo llegar a ver el juicio. Entonces yo sentía la responsabilidad de que en ese tiempo que tenía, tenía que poder decir todo. Y acordarme de cada cosa fue muy difícil el antes, ¿no? De preparar y llegar a ese momento. Entonces estaba concentrada en eso. Y todo lo que pasaba... Entonces cuando... A mí lo de Anita Papá Frita me daba mucha vergüenza y me sigue dando, o sea, me voy a decir la verdad. Porque la verdad... Y te echó milito de mi hijo, te imaginas. Entonces yo estaba frente al juez y ella me pregunta, ¿cómo le decían a tu mamá? Porque no sé si saben, o por lo menos lo aclaro, que se usaban apodos en esa época para en la clandestinidad cuidarse. Y a mí mi papá me decía Anita Papá Frita. Y cuando mi papá desapareció primero que mi mamá, los compañeros me decían, bueno, ¿vos cómo querés que te digan? Y yo no quería cambiarme el nombre. Entonces, bueno, me gustaban las papas fritas. Me siguen gustando. Y le pongo, bueno. Entonces cuando me dice, ¿y a vos cómo te decían? Dije, qué raro, ¿por qué me pregunta a mí? Claro, no entendía nada. Bueno. Tampoco sabía quién era ella, quién me estaba preguntando todo esto. Y yo como tenía que mirar al juez, hacía así, ¿viste? Y bueno, y le digo, bueno, a mí... Y como suelo romper el hielo con el humor, no, no es una forma de tapar, yo creo que es algo que he aprendido en la vida. Le digo al juez, bueno, no graben más, lo digo, ¿viste? Y el juez me miraba y le digo, bueno, a mí me decían Anita Papá Frita, porque me gustaba. Y digo, lo que pasa es que me da vergüenza contarlo. Y bueno, ella se levantó llorando y se fue. Y cuando salgo de ahí me decía la abogada y él, pero decime, ¿te diste cuenta lo que pasó ahí adentro? Porque aparte mi prima del otro lado gritaba, pero la conoce, la conoce. Claro, claro. La verdad es mi prima. Como una escena de película. Sí, sí. Y le digo, no, no, ¿qué pasa? Bueno, y dice, ella te cuidaba de chiquita. Tremendo. Y me pasó después del juicio que he recibido mensajes de gente que creía que yo no había sobrevivido con mi mamá. Y para mí eso fue muy fuerte también. Ana, ¿cómo se llamaba? Adriana, mi mamá. No, la abogada. Ah, Gloria, sí. Gloria. Sí, Gloria. Gloria, ¿estás ahí? ¿Estás del otro lado? No me digas. Sí, acá estoy. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me muero. ¿Todo bien? Acá estoy. Sí, sí, fue recordando ese momento. Fue muy fuerte. Porque aparte, yo no sabía tampoco, con esta cuestión de tener los nombres tabicados, que no sabíamos, por una cuestión de seguridad, cuando militábamos esto era así. Yo no sabía que esa Adriana, que era la víctima por la cual estábamos haciendo este juicio, junto con otras víctimas, era esta Adriana. Y algo me dijo, cuando Ana, Anita, empezó a hablar, y digo, claro, pero la pregunta no tiene nada que ver con el juicio. Yo era consciente que la pregunta en sí no tenía. Claro. Pero tenía que hacerla. Y bueno, cuando dijo Anita, papá frita, si no pude condenerme, y salí corriendo, claro. Quedaron todos medio como estupefactos, que es lo que había pasado. Lo que pasa es que yo sobreviví, estuve, fui secuestrada, estuve detenida muchos años, sobreviví, retomé la carrera de abogacía ya de grande, y desde el año 2000, que participo en estos juicios, y creo que he entendido también que la importancia de las causas penales que estamos haciendo por delitos de lesa humanidad, no es solo por la cuestión punitiva, o sea, de juzgar y que tengan una sentencia los responsables del genocidio, sino que también permite restañar estas heridas que quedaron abiertas. Yo siempre tuve la duda, ¿qué habrá pasado? No tenía idea de qué había pasado con Adriana. El 31 de marzo de 1977 nos despedimos, fue la última vez que las vi, que habíamos vuelto a Mar de Plata, pero estuvimos también en Buenos Aires. Y esto, yo la había tenido, tenía cinco años, Anita, cinco años tenía, y la habíamos tenido en una pensión mugrosa donde vivíamos, ahora está de moda, pero en esa época era Palermo viejo, ahora es Palermo Hollywood, y con mi compañero ella había estado, y cómo se aferraba a tenerle esas manitos, bueno, hay un montón de historias, pero creo que los juicios aportan esto también, la posibilidad no solo de, en el plano estricto de lo que es jurídico y de lo que debe ser, poder juzgar, permitirles que se defiendan y condenar a quien se deba condenar, y poder restablecer estas historias, porque los desaparecidos no es solo una figura, fueron personas, personas, y esto sigue ocurriendo, y esto de Anita que por ahí no sabía si ella lo había soñado, bueno, poder, no, sí, fue real, fue real. Gloria, es una lástima tener muy poco tiempo, bueno, por la transmisión que se dio antes, se ha cortado el programa, tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a dejar que se recupere Ana, que también está un poco emocionada, hacemos una pequeña pausa, te parece Ana, Gloria, a vos Gloria te despido, y te agradecemos por haber estado acá. Ay, emocionante. Gracias Gloria, un beso enorme. Hacemos una pequeña pausa, ya seguimos con Altavoz.